Odio tus besos, de besos, hijas cuando te amas Te amas, porque hoy así te amas Amigo esperando, nada vale si ya no estoy contigo Quiero salir al frente y me encuentro más hundido por fuera La sonrilla no importa, te voy jodido Voy perdiendo tu pista, sé que soy el último de tu lista Los amigos dicen que ya no insista, yo salto como un paracaidista Allendo en tu suelo, un moco jolero Diferente sitio, por el mismo cielo Y lloré todo el amor, pero no podía de dar Y pensé que está triste, algo normal CodFO igual es puso, pero no puedo self Que huele querendo All the k-k-k-k-k-k-k-k Knymicek, ChIntok, Kami Immagino All the moonlight, loy ECistas, las empolgaris del mundo All the k-k-k-k-k, Kuri Bear Crafty, all the peer responsable All the k-k-k-k-k-k-k Pri Dri el vendor, 식ifca, AprolaSA, yo All the beer knell, con la dicen que medici guapa, radio All the k-k-k-k-k-k-k Por la razón, yo All the k-k-k-kvale, bariありがとう, etc. All the k-k-klo, que estoy pensando, Diferente�per, je fondo para resources Gracias por ver el video.